Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. 812009 Color negro Factor de forma laptop Tamaño de la pantalla 17.3 pulgadas Resolución de pantalla 3840 x 2160 Resolución máxima 3840 x 2160 Pixeles Fabricante del procesador Intel Tipo de procesador Core i7 Velocidad del procesador 3.2 GHz Número de procesadores 6 Capacidad de la memoria RAM 32 GB Tipo de memoria del ordenador DDR4 Gran capacidad del disco duro 1020 GB Descripción del disco duro SSH Deco Procesador gráfico NVIDIA Marca de la tarjeta gráfica NVIDIA Descripción de la tarjeta gráfica NVIDIA Cuadro P4200 Tipo de memoria gráfica DDR5 Gran capacidad de la memoria RAM 8000 Interfaz de la tarjeta gráfica PCE Tipo de conectividad 802-11-AB Tipo de conexión inalámbrica 802.11-AB Número de puertos USB 3.06 Número de puertos ACDM y un tipo de disco óptico no aplica sistema operativo Windows 10 Pro pilas incluidas si contenido de energía de la batería de litio 7.4 W hora embalaje de la batería de litio baterías dentro del paquete del equipo número de pilas de ion de litio 8 peso del producto 4.14 kg para ver más información o comprar este artículo el link te lo dejamos en la descripción de este video gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas